Valencia y Jóster Castro Verde y la donación de 24 instrumentos musicales por la Dirección Nacional de Arte y Cultura del Ministerio de Educación. La banda de música del colegio Rafael Quintero Villarreal está bajo la administración de la magíster Daisy Vianet Barría de León y el apoyo de las subdirectoras Clorinda Arcona, Yadira Guevara y Alcibiades Valencia. La coordinadora de la comisión de banda, profesora Gregoria Vega y su director musical, el profesor Jesús Tejada. Y con un caluroso aplauso recibimos en la mesa principal al colegio Rafael Quintero Villarreal. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Viva a Chitré! ¡Viva a Chitré! ¡Fuertes esos aplausos! ¡Viva Chitré! 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 ¡Fuerte ese aplauso para el colegio Rafael Quintero Villarreal del distrito de Ocú El colegio Rafael Quintero Villarreal se encuentra ubicado en la calle San José Corregimiento, distrito de Ocú, provincia de Herrera Fue creada mediante el decreto número 87 del 23 de marzo del 1970 Este centro educativo está catalogado como categoría especial ya que cuenta con una matrícula de 1.200 estudiantes una planta docente de 104 profesores y 47 administrativos y se imparte educación premedia completa y 4 bachilleros los cuales son ciencia, comercio, turismo y tecnología e informática actualmente la banda de música está integrada por 90 estudiantes músicos de entre premedia y media queremos resaltar que actualmente la banda de música está integrada por 90 estudiantes músicos entre premedia y media y además se adicionan 20 estudiantes en la proyección cultural y folclórica y 30 estudiantes lo cual es el batallón mixto para un total de 140 integrantes de la delegación completa de este centro educativo cabe señalar que la banda con apenas 10 años desde su fundación ha logrado destacarse en concursos y presentaciones nacionales e internacionales como primer concurso nacional de banda de la televisora nacional canal 2 en el 2015 obteniendo un segundo lugar encuentro nacional de bandas 2016, 2017 y 2018 patrocinados por la dirección nacional de arte y cultura del ministerio de educación el desfile nacional de banda de la lotería nacional de beneficencia de Panamá concurso internacional de bandas de Panamá Costa Rica 2018 obteniendo el segundo lugar también la participación en el concurso Medellín Marcha Musical 2023 y es así como recibimos en la mesa principal al colegio Rafael Quintero Villarreal ¡Gracias! 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 ¡Fuerte ese aplauso para el colegio Rafael Quintero de Villarreal! ¡Fuerte ese aplauso para el colegio Rafael Quintero de Villarreal, del distrito de Ocú! Hoy haciéndole esa alusiva presentación a Chitré en sus 176 años de elevación al distrito parroquial. ¡Fuerte ese aplauso para el colegio Rafael Quintero de Villarreal! ¡Fuerte ese aplauso para el colegio Rafael Quintero de Villarreal! ¡Fuerte ese aplauso para el colegio Rafael Quintero de Villarreal! ¡Fuerte ese aplauso para el colegio Rafael Quintero de Villarreal! ¡Fuerte ese aplauso para el colegio Rafael Quintero de Villarreal! ¡Fuerte ese aplauso para el colegio Rafael Quintero de Villarreal! ¡Fuerte ese aplauso para el colegio Rafael Quintero de Villarreal! ¡Fuerte ese aplauso para el colegio Rafael Quintero de Villarreal! ¡Fuerte el aplauso para el colegio! Rafael Quintero Villarreal del distrito de Ocú, como es su eslogan, lo más bello. ¡Fuerte el aplauso para el colegio! ¡Fuerte el aplauso para el colegio! ¡Fuerte el aplauso para el colegio! Rafael Quintero Villarreal del distrito de Ocú, lo más bello. Queremos agradecer en especial la presencia del colegio Rafael Quintero Villarreal. Agradecerle también a todo el personal docente, administrativo, profesores, padres de familia que acompañan y engalanan esta delegación y especialmente alusiva a los 176 años de elevación al distrito parroquial. Muchas gracias y se le espera siempre en la ciudad donde nadie es forastero.